Shannik en Fórmula, con Shannik Berman. Un conductor invitado, mi querido Mario Banucci, el mejor astrólogo científico motivador, que ha estado en programas en Telemundo, en Univisión, en Televisa, en Imagen, y ahora viene para estar en Sal y el Sol, invitado de honor. Y bueno, aquí, con los amigos, después de tanto que no se pudieron montar en aviones, no lo habían vacunado a uno, no estaba uno como tranquilo, entonces, claro, apenas me dijeron, viene hasta el día, yo agarré el teléfono y Shannik, pero ya, nos vemos, te quiero ver. No, le dije, bueno, pero ya, ya, dónde lo, y bueno, prestar precisamente, y que nos, leas el tarot, y que nos digas sobre este tema, fíjense lo que ocurrió. Se acaba de casar la hija de Laura Boz. Se casó su hija, que se llama Victoria de la Fuente, 39 años, con Alan, es su prometido, y ella no pudo estar en la boda, o sea, estuvo en la boda, pero ella... Esa es la hija mediática, la, la, la que, la que no, eso, no, es la otra, es la, es la, es la otra, mira, ahí estoy viendo la fotografía. No, es la que tiene el, el cuerpo de, de violín. No, 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 la, 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 la que imita Kim Kardashian. Ahí puso ella una foto con su mamá, pero la mamá no pudo, se perdió la primera boda de su, de su hija mayor. Laura, qué lástima. La verdad, pues yo creo, porque siempre como que la persigue como la, como las mismas situaciones, como que se le repite. Hay algo que ella tiene que aprender ahí. Pero sé que es una mujer divina, sé que mucha gente la quiere, tengo amigos que la quieren muchísimo, y toda la cosa, y amigos que han trabajado con ella en Telemundo, pero, y que trabajó en la época de Telemundo, pero se le cierra a Estados Unidos, no se le cierra a Perú, y ahora prácticamente se le cierra a México. Hay algo armático que tiene que ella que aprender. ¿Van a encontrar a Laura Bozzo, mi querido Mario Bannucci? No. ¿No? ¿Nunca le van a prestar? ¿No va a tocar la cárcel? Ella dijo que ella prefiere morir. Lo veo, lo, lo, lo veo arreglado y, y, y negociado. Aquí me parece, fíjate, la, fíjate, a pesar de todo, la Rueda de la Fortuna la acompaña, y sale el dos de oro, que es una, como una, como una negociación que ella va a hacer, el escape, miren, el nueve de bastos, que la gente que escapa, sale corriendo, y, mira, la tranquilidad, la felicidad, volverá a sus cosas que estaba haciendo. Y a su programa. Y hay un hombre aquí, como muy dulce, o alguien muy cercano a ella, hombre, moreno claro, me sale aquí, apiñonado, como dicen aquí en México, que la ayuda para eso. ¿Pero la ama? ¡Wow! Sí, la, bueno, la debe amar de alguna manera, porque la va a ayudar. O sea, pero ella tiene una relación sentimental. No lo sé, vamos a ver, porque sale allí, no, pienso que la va a ayudar en este entuerto, pero es alguien que quiere mucho, cortan con esa energía, y viene una situación muy fuerte. Lo que sí veo aquí, ¿verdad?, me salen cartas, como que están, como, como que hay una lucha interna que ella tiene, hay un asunto, como que sale un caballo aquí que representa como la, como la depresión, y yo creo que podría, podría tener un cuadro clínico fuerte próximamente, y su reaparición podría ser en un hospital. ¡Ay, Dios mío, qué fuerte! ¡Qué fuerte, Shanique! ¿De verdad? Hay una situación, ¿es anoréxica? Pues sí, ha tenido problemas de anoréxica. Pareciera, pareciera, por lo que estoy viendo aquí en el tarot, que tiene un problema estomacal. Que a lo mejor ya le regresó otra vez esa enfermedad, que ya lo declaró. La vida y la muerte, y es donde podría, ta, ta, estar. No lo digo yo, la vida y la muerte. ¡Ay, Dios mío! La va a solucionar. Claro, pero tiene que solucionarlo, pero la van a ayudar. Y va a volver a tener su programa en Televisa, porque estaba en un programa antes de que dijeran que iba a ser arrestada, semanal, con Alexis Núñez. Sí. El trato de Vero Bastos. Regresa, sí, regresa. Hay un contrato, hay algo firmado ya. Sí, pero en las clases de Televisa dice que mientras que tú no tengas un, digamos, un problema con la ley o eso, el contrato de gente. Le interesa a estas personas. Bueno, va a subir el rating. Bueno, imagínate tú cuando regreses. Al cielo. Claro, 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 claro. Van a buscar como una cosa legal. Ahora, fíjate una cosa, hay como mucho enemigo ahí alrededor. ¿Por qué esta gente la odia? Hay como situaciones de enemigos. Esos enemigos no le quieren ver el punto, las quieren ver cortar toda esta situación. Y no sé, veo como que hay una situación de hacienda, pero yo sí veo que fue así como que, no sé, como que pellizcaron, pellizcaron hasta que consiguieron como una puntita, alguna equivocación para agarrarla por allí. O sea, ¿crees que alguien hable de...? Vuelvo y te repito, es un karma que ella tiene que pagar. Siempre es alguien como que, yo le diría que no, a pesar de, pues, la señorita Laura siempre es la defensora de todas las cosas, yo le digo que es tonta a veces de ser confiada. Es lo que dicen, que es demasiado confiada. Exacto. Yo buscaría en el contador, en el abogado, por ahí, en algo de eso. Alguien la vendió, le vendió los papeles. Eso dijo Cristian. Algo hay ahí. Por ahí viene la cosa. Algo hay ahí. Oye, Artemio, platícanos, ¿qué pasó con Rix? Bueno, pues, fíjate que ya finalmente salió, salió este de la cárcel. Pero yo no sé quién es Rix. Bueno, Rix es un youtuber muy conocido y recordemos que fue acusado, por Nat Campos, que también es otra youtuber muy conocida de abuso sexual. Pero ya por fin salió de la cárcel, pagó una fianza de 30 mil pesos. Y Nat Campos, esto es lo que dice al respecto de la salida de Rix. No, una cosa antes de decir eso. Sí salió de la cárcel porque pagó una multa de 60 mil pesos, pero salió porque él se declaró culpable. Ese fue el arreglo. Pero le van a poner en todos lados, ya legalmente, la etiqueta de agresor sexual. Salió libre, pero el costo de salir libre es que libertad no va a tener porque no vuelve a viajar a ningún lado. Porque en otro lado te admiten, si tú tienes una etiqueta oficial gubernamental, acusado como agresor sexual. Exacto. El precio. El precio es libre. Claro, pero me imagino que estar en una cárcel aquí en México, en ninguna parte del mundo, debe ser más agradable. Exacto. Estás libre y no pagaste, pagaste tú. Y te declaraste culpable. Híjole, qué. Y creo que a veces psicológicamente ayuda mucho a la agredida, a sentir de que hubo una sentencia. Yo creo que es más el pago psicológico que hay allí. Ah, no, el pago de ella, el dinero ya lo donó. Por eso, pero te quiero decir, pero psicológicamente siente que hubo una mea culpa. Volvió a nacer. Mira, es más, nos ibas a mandar la nota, ¿verdad? Eso es lo que va a decir. Vamos a ver qué dicen a Campos al respecto. Creo que en el momento en el que decidí embarcarme en esta situación, ni siquiera esperaba algo de la ley en este sentido. El tema de la violencia de género y el tema de lo que está sucediendo con las mujeres en este país no es algo que quiero soltar ni que planeo soltar en lo absoluto, pero definitivamente mi situación personal o las preguntas de cómo me siento con respecto a esto es algo que sí me gustaría cerrar a partir de esto. Ha sido un año bastante pesado, pero no sé, de verdad no pensé que el tener una conclusión legal en este caso me fuera a dar como tanta validación emocional en este tema y estoy muy satisfecha. Desafortunadamente, sé que me encuentro también en una situación muy privilegiada. Hoy esto salió favorable para mí, pero sé que no es el caso para la mayoría de las mujeres en México, pero también sé que hay muy pocas denuncias que realmente se hacen. Entonces, creo que el mensaje es un poco como hagamos montón, protejamos unas unas a otras. No es tanto como hacia ellos, sino como qué puedo hacer yo para que esto no le pase a ninguna otra mujer. Pues justamente lo que comentaba Mario, que ella se siente ya satisfecha, tristemente dice satisfecha, pero sí siente que se hizo ya justicia en su caso y como tú comentabas, Shani, que el dinero va a ser donado para mujeres que también han sido abusadas como ella. Así es, creo que nos vamos a ir a corte. No, ¿verdad? Todavía no. Pero bueno, yo lo que quería decir, a mí me queda una duda. Precisamente porque cuando ella acusó a Rix, ella dijo, él era mi amigo, yo estaba tan borracha que no me acuerdo ni cómo salí, ni a dónde llegué, ni dónde estaba, ni a qué horas me desvestí, pero él me violó. O sea, si estás tan borracha que no te acuerdas, ni me acuerdo qué pasó, pero sé que él me violó. Y él dijo, yo estaba igual de borracha, yo tampoco me acuerdo nada. Me acuerdo que al final tuvimos una relación. Entonces, sin embargo, a él lleva ya siete meses en la cárcel. Yo me pregunto cómo llega a ser válido, porque a mí me gusta justicia para una mujer, que tú digas que no sabes ni cómo te fuiste, ni cómo te desvestiste, ni cómo amaneciste, ni cómo llegaste. ¿Y tú le creíste? Pero que sí, sí te acuerdas que te violaron y no te acuerdas de nada. Bueno, no sé qué tamaño de inconsciencia o qué tenía metido adentro, ¿verdad? Que se ve qué se habrá tomado, pero no se acuerda de todo. A mí es el cuento de que no me acuerdo. Sí, es verdad. Pues nos vamos. Acuérdense, acuérdense. Acuérdense. Pero acuérdense también que cada acto tiene una consecuencia. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. Y seguimos aquí con mi adorado Mario Banucci. Ay, feliz de estar contigo. Motivador, astrólogo, científico, escritor, conductor. Estamos muy contentos. Bueno, quiero que les des para todos aquellos que quieran a lo mejor su parte astral o hacerte una consulta. Que me busquen en mis redes, arroba Mario Banucci. Banucci, acuérdense que es B, chica, A, N, N, U, C, C, I. Banucci. Banucci. Mario Banucci. Y ¿saben qué? Que él les puede resolver muchas dudas. Él fue el que me dijo que mi hija iba a tener cinco hijas. Es más, a ver seis hijos. Ah, ¿quieres saber? Seis hijos. Y hoy ya dice que no, pero ay, yo me muero. No, haz de fábrica, mi amor. ¿Ya cerrada la fábrica? ¿Cuántas más quieres, pobrecito? Una más. Una más. Pero si el... Pobre papá, cuando las tenga que vestir a todas. No, no vienen más. No vienen. No vienen. Te quedan cinco niñas. Ay, ¿qué más quieres, mi amor? Nada. Es una belleza. Qué bendición. Qué bendición. Una belleza. Yo te veo siempre bailando con tus chicas. Es una belleza. Una belleza. Bueno, y volviendo al tema de los espectáculos, Julián Álvarez, que estuvo también bajo la mira, porque en Estados Unidos le congelaron sus cuentas, en México ya no, pero en Estados Unidos sigue, no lo dejan entrar, siguen sus cuentas congeladas. Él dice que sigue esperando, pero pues esto ya pasaron tres años o no sé cuánto. Por supuesto, lavado de dinero, que ellos dijeron que era seguro, con un señor que se llama El Tío, que es además creo que el papá de su esposa. Ay, Dios. Pero él, en este momento, le dice a Nodal, por favor, te lo ruego, no te cases, hermano. ¿Por? A ver, vamos a ver por qué. Yo digo que está muy chavalido, hombre. Sí, 21 años tiene edad, está jovencito, no te cases, loco. Pero pues está muy... No te van a encontrar Belinda, no, 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 por lo jovencito que está. Un poquitito cumpleaños de su papá, fui a su casa, platicamos de varios temas, no exactamente de un dueto, de vamos a realizar un dueto, vamos a hacer algo, no. Una, porque ahorita es imposible edad. Él tiene una firma, un contrato con una disquera, entonces no se lo permiten. Todos también es cuestión de ver si le gustan los temas, o sea, al ser dos generaciones diferentes, son dos maneras diferentes de exponer la música. Bueno, yo quiero saber si le va a hacer caso Nodal y no se va a casar con Belinda. Mira, aquí él está luchando por casarse. Nodal quiere terminar de una vez con esa situación, casarse, que las cosas vengan, está produciendo, fíjate, sale una carta que significa algo que no viene, está floreciendo, algo está floreciendo con mucho dinero, cosas muy rápidas y además es como, mira. Entre Nodal y Belinda. Para decirte lo que veo aquí, qué piensa Nodal. Tengo veintitantos años, tengo a una chava que todos desean, tengo el dinero para poder acortejarla. ¿Me voy a dar este gustito hasta que me dure? Claro. Claro. Y la ama, ¿no? Ahora, yo sí veo aquí una cosa. Esta carta es separación y estas son bienes. Para mí se deben casar con separación de bienes. Sí. Van a casar. Ajá, pero cuando se casen con papelito firmado, el día que te vas, te vas con tu anillo, yo me voy con mis cosas y ya. Ajá. Y van a tener hijos, ¿ves hijos en la relación de Belinda y Nodal? No los veo. ¿No los ves? Nah, negativo. Negativo. ¿Crees que dure esa relación? Digo. En el aire siempre va a estar, ¿sabes? ¿Cómo te explico? No creo. Hasta que, vuelve a que haya, hasta que le puedan exprimir todo lo que él le puede exprimir. Vuelve a salir esta carta, que la he sacado varias veces con Belinda y con él, que el corazón roto. Ese muchacho va a quedar roto. Él. Él es Leo. Él es Leo. Sí. Y eso es, yo, 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 y yo, y yo. ¿De verdad? Sí, estoy seguro. Órale. ¿Se le nota? Se le nota. Ah, no. Bueno, es que la seguridad es ella, la seguridad es... Mi amor, aquí estoy yo si no me han visto. O sea, yo llegué, o sea, llegó Belinda. Y precisamente, y hablando de que Julián es el que se pone de consejero... Matrimonial. Matrimonial. ¿Cómo le va a ir él? ¿Algún día se va a arreglar su situación en Estados Unidos? Mira, le viene triunfo. ¿En dónde? Le viene triunfo en su carrera. Mira, vuelve al extranjero. ¿Vuelve a Estados Unidos? Vuelve al extranjero. Mira, saca una carta, vuelve, mira, sí. Hay un regalo como de dinero. Esta es la que se cayó. Hay un regalo de dinero y de trabajo y va a tener todo en su mano para poderlo hacer. Creo que esa solución viene pronto. Ay, qué bueno. Por eso está volviendo a los foros. Es que no llevaba años. Desaparecido. Por eso está volviendo a los foros. Creo que va a ser por eso. Porque ya la solución está a dos pasos. Bueno, pues a mí me encanta. Me encanta que eso pase. Y bueno, vas tú, mi querido Artemio. Sí, es que fíjate que otra vez regresando a los problemas legales, hay uno que ya se va a quedar. No, no nos ibas a platicar de hoy. Ah, bueno, es que también te quiero decir que muchísimas felicidades, Shanique, porque hay una sorpresa que te dio en hoy. Y vamos a verla primero y ahorita nos comentas. Qué maravilloso. Felicidades, Shanique. A ver. Vieron una información, me acabo de llegar así. Del más allá. Me están diciendo que vas a castear, Shanique, para las estrellas Baila de Noy. ¡Júranelo! Sí. ¡Júranelo! ¡Vas a hacer casting! ¿Vas a hacer casting para bailar? Eso quiere decir que ya estoy elegida. El casting. Este lunes se empieza. ¿Este lunes? Este lunes. A ver, súbela hasta acá. Ven aquí. A ver, ven aquí. A ver, baila tus horditas. No sé, ¿qué es arroz? Bueno. Yo tengo que ir para quitar esto. ¡Vas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Split! 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 Esta sería la de Gloria Estrella. Bueno, si quiere verla en el casting este lunes y a otras estrellas más, no se lo pierdan, por favor. Este lunes. ¡Split! Yo lo que quiero, yo lo que quiero es que si no me escogen, yo te vi cómo lloraste por los niños cuando lo sacaron. Si no me escogen, puedes llorar por mí. Por favor. ¡Por favor! Yo al público no puedo mentir. Oye, ¿qué le da la juez Caramelo? ¿Qué le da? A ver, unas gotitas. ¡Bravo, Shanique! ¡Felicidades! ¡Bravo! Voy a ser bailarina. Bueno, aprovechando que tengo a Shanique aquí, que nos toca sacar los famosos, vamos a ver qué dice. ¡Ganará bailando con la gente! es que es primero casting casting para si quiera entrar a tu curso mira mi corazón, le mando a decir a Andrea Rodríguez que si quiere un éxito allí, te tiene que dejar es el casting es lo que te tengo que hacer te están haciendo un paripé para gozar más contigo ¿qué debo de hacer? ¿cuánto? una, una primero ay por favor Diosito mira con seguridad y firmeza de verdad la espada de la firmeza es que te voy a decir una cosa Marifer Centeno, que es la grafóloga ella tomó mucho ballet a ella también le invitaron y solo una colaboradora puede entrar y yo le pedí a ella que por favor no me haga nada pero luego yo no le creo mucho ¿qué opinas? no, ahí vas a estar bailando mi corazón vas a estar bailando, ese trabajo viene para ti prepárate para el juicio te van a decir las cosas mira, juicio, juicio el juicio ah bueno, a mí no me importa no te importa pero mira, con mucho éxito voy a hacer la carta del éxito mi corazón, dele ¿pero crees que me quede de que gane el casting? yo creo que vas para el concurso de una vez si crees que me ha gustado claro no es bueno no puede ser bueno, estoy tan emocionada tan emocionada que yo también voy a regalar vas a regalar algo bueno porque yo me siento muy regalada con tenerte a ti con que me escogieron y bueno, quiero decirles que les gustan los totis porque a mí me fascina no sé qué es totis todas las niñas mías comen totis los totis son lo máximo es una cosa chilita ay no, no lo más rico que hay en todo el universo riquísimos y bueno, para regalo de las fiestas patrias botanas kit totis nos regala fíjate una mochila camiseta las donitas de los totis ay y si usted quiere todo esto este paquetote delicioso pues llámenos a 55 51 66 34 05 y le regalamos los totis con la camiseta con la mochila y con los totis ay los voy a tener que ir a probar ya me hicieron agua a la boca es una delicia si que tanto te guste no, no, no en término medio habanero olvídalo no, normalito chile mexicano no, no, no con poquito me gusta el picante pero no tan pues si es que él es de Costa Rica no, soy venezolano ay, venezolano si viví en Costa Rica mucho rato mi carrera en televisión en televisión internacional comenzó en Costa Rica yo les voy a decir que fue lo que un día leyendo las cartas a Paty Reyes espindola le dijo tú tienes en tu casa muchas plantas con espinas es decir los magueyes y todos estos que tienen los totus tener plantas con espinas porque te va a venir un dolor muy grande en la salud y fue cuando le descubrieron el cáncer del pecho aparte de eso primero primero fue eso y después y después fue que ella se quería mudar y llegó a mi casa a verse conmigo somos muy amigos y le digo Paty no te vas a mudar para ningún lado sino para el hospital vete ya porque del lado izquierdo hay algo chiquito el tamaño pero te veo que te vas a operar y todo va a estar bien pero entonces no hay que tener plantas con espinas en la casa trae enfermedades y menos en la puerta de la casa y menos en la puerta de la casa cuando volvamos que nos diga qué plantas que hay que tener y así vas a tener plantas de cuál pero con espinas señores no le dio cáncer en el pecho y se lo quitaron ya volvemos bueno pues estábamos hablando antes de irnos con Mario Banucci que acuérdense que sus redes son Mario Banucci con V chica doble N y doble C de cómo él le dijo a Paty Reyes Espíndola que se iba a mudar de casa tú no te vas a mudar de casa tú te vas a mudar al hospital y vete ahorita porque algo tiene y me pasó que estando en me acuerdo todo eso fue porque venía el 11 del 11 del 11 que decía que iba a haber un cambio mundial y me acuerdo que yo estaba esperando en programa hoy estábamos haciendo esperando el 11 del 11 del 11 y siento el teléfono celular y es Patricia diciéndome me acaban de decir que tengo cáncer en el lado izquierdo del tamaño de un frijol y me tienen que operar y le quitaron el seno fue todo un proceso que lo pasé con mi amiga porque lo pasamos juntos aparte de estar callados porque no se sabía nada hasta que todo estuviera bien y fue una de las cosas más satisfactores porque si tú tu manera de ver las cartas del tarot de la astrología lo que sea ayuda a que un amigo tuyo querido como es Patricia se haya sanado soy el más feliz del mundo y se sanó pero vean no hay que tener plantas con espinas en una casa ni en una casa ni en la puerta ni en el patio ni en el jardín porque el Feng Shui te dice las plantas con espinas traen dolores traen espinas es una cosa psicológica que uno empieza a tener y hay que dejar pasar la energía a mí me gustan mucho los sitios que tienen por ejemplo plantas con hojas redondas o con muchas plantas que tengan flores amarillas las flores amarillas en las puertas de la casa subiendo aquí para tu casa vi muchas plantas con florecitas amarillas muy lindas como unas orquídeas son muy buenas para tener y si quieres vender una casa un tip y no se te ha vendido un departamento o algo ponle flores amarillas un florero con flores amarillas o si tienes jardineras ponle plantas con flores amarillas y se te vende así en dos minutos de verdad claro truco feng shui truco feng shui si quieres vender ahora si quieres conseguir trabajo yo por ejemplo que estoy tan desesperada porque si me acepten y pase yo el casting el trabajo bueno yo soy muy ferviente creyente de los ángeles ¿verdad? y yo todos los viernes llueve trueno relampague este pongo una veladora muy pequeñita color naranja al arcángel Uriel que es el que no deja que uno no tenga trabajo nunca y otra cosa no pidan trabajo pidan empleo no entiendo porque cuando tú pides trabajo dices ay Dios mío no tengo trabajo trabajo tienes en tu casa trabajo en limpiar cocinar lavar una cantidad de cosas empleo cuando tú pides empleo es un trabajo remunerado y pídelo con la cantidad y exactamente donde quieres estar yo quiero estar en el show de bailando con la generalidad en hoy y me vas a pagar tanto ah no ya me dijeron que no no pagan no sí pero me pagan cuando voy ah bueno pero te pagan sí son mil pesos mil quinientos menos los impuestos mil doscientos cincuenta ¿sigue estando igual desde cuando me fui de aquí? sí Dios me ha cambiado pero no me importa yo lo que quiero es la bailada imagínate que te paguen por además tomar clases de ejercicio con la panza que traigo ajá yo te veo muy bien ajá ahí está súper delgado y dan empleo y si quieres pedir amor ¿qué hace? mira el amor a veces estamos complicados porque no nos amamos mucho hacia uno mismo ¿no? y el amor es un reflejo de lo que uno se ama hacia uno ¿cómo? no entendí bueno porque no puedes pedirle a los demás cuando tú no te amas a ti mismo porque es un reflejo entonces a veces conseguimos a parejas que reflejan partes de ti que no te gustan es un espejo entonces yo les digo que para el amor yo primero empiece todos los días en su espejito me amo me acepto me apruebo me doy permiso para realizarme cuando tú te sientes con ese amor y con ese cariño a ese te mismo y te sientes el dueño absoluto de tu universo te aparece el amor a ver vamos a hacerlo juntos ándale Jessica ándale ándale Pamela me amo me acepto y me apruebo pero me amo y ¿qué hago con la mano? para los de radio me amo me acepto te das un beso me acepto como soy porque hay gente que no se acepta entonces se siente fea se siente y por supuesto con ese sentir ¿quién lo va a voltear a ver? claro me apruebo yo soy el que me doy el primer aplauso me aplauso me aplauso cuando esas tres cosas tú las sientas que estás bien te aseguro que el amor te va a llegar hay que hacerlo diario diario hay que hacerlo porque te estás amando a ti mismo y claro que y y y además asevera claro que me va a llegar el amor porque yo me amo porque yo me lo quiero claro y la pareja perfecta y pídela pero ojo con detalle lo quiero alto lo quiero rubio lo quiero con dinero lo quiero sin vicios lo quiero sin suegra lo quiero huérfano ajá 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 a mí me encanta a mí me encantaría tener un huérfano porque de verdad las mamás que me han tocado la suegra de terror y creo que es algo que tuve que pagar yo me imagino lo que estaba en mi destino pero me encantaría tener a alguien que ya esté solvente y huérfano como yo tú estás solvente yo soy solvente y huérfano y a la orden pero que suegra que suegra que karma tenías que pagar ay bueno las últimas dos si como eran duro que querían dinero no 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 eran como metidas adentro de la casa para que casi que siento y fíjate me tocaron a distancia porque no vivían en los países donde yo estaba y parecía como que se vivieron ¿por qué? porque se iban muchos meses a tu casa ajá y bueno y el teléfono y el skype y la cosa y la videollamada y el cuento y las tres de la mañana ay yo bueno así soy yo con mi hija ¿ah? así soy yo con mi hija pero tú ya no te ama no creo pero pero espero que no quiera que me muera bueno y me tocó la última frase que tuve este hijo único y entonces este peor porque más pegado a la mamá entonces es como fuerte la cosa pues sí acaban hogares te cuento las suegras claro o no todas porque hay suegras maravillosas mi hermana tiene una suegra que la se aman y se adoran y es lo máximo bueno yo creo yo creo que en esta vida todos venimos con paquetes con paquetes ahí viene que ahí viene que que mantiene a todos los hermanos hay gente que viene que vienes ya con hijos como dijo Consuelo Duval a mí el que me quiera tiene que entender que yo vengo como la cajita feliz con papas con refrescos pero en mi caso por ejemplo me tocó mamá con esclerosis múltiple papá con cáncer los mantuve a los dos mantuve mi casa cría a mi hermana pagué estudios pagué todo llego tengo 55 años este año solvente feliz con profesión saliendo yo no quiero problemas no ya no ya los tuve eso también dice quiero a quiero a alguien sin tanto paquete pero me ha tocado parece que es algo que está en mi vida el cuidar y la cosa y como ya lo ha aceptado por eso tengo unos añitos solos entonces hasta que venga lo que tenga que venir y que venga bien porque quiero algo bien y que no sea del medio por favor ah no es que es lo que yo te digo de esas relaciones tipo de Irina Baeva y Gabriel Soto por ejemplo que si caben realmente dos personas tan llenas de éxito de belleza de seguidores de amantes de no que tengan ellos amantes sino de gente que los ama que los venera y pueden realmente lograr la felicidad muy difícil muy difícil y además vienen los 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 egos yo me acuerdo cuando me empezaron a premiar a mí este que empezaron los premios porque fue así como una lluvia fue rápido primero la estrella aquí en México después bueno valga si tengo siete nominaciones al Emmy y me he ganado tres en la televisión gringa entonces este y parece mentira una vez alguien me contestó y me dijo bueno ese Emmy se lo dan a cualquiera está bien te lo dijo tu pareja mi ex sí me dijo es que el Emmy se lo dan a cualquiera ay no gracias gracias por participar gracias por participar oye para todos aquellos que sus que sus novios les digan esas jaladas ajá esas groserías porque no alegrarte del éxito ajeno y todavía no solo no alegrarte sino hacerlo ay pues esto es una caca que pisaste con tus zapatos del perro es para eso les voy a regalar miren fíjense que la costeña y Shaniken fórmula nos dieron unas unas tazas de tomate mezcladitas con chipotle ay que rico es uno de los chiles que más me gusta no bueno ese es mi favorito y si tú lo quieres porque vienen son chiquititos pero vienen en una presentación muy lindita si lo quieres llámanos al 55 5166 3405 55 5166 3405 y siente ese jitomate que además es puro potásico nunca te dan calambre si comes ese jitomate nunca es buenísimo y bueno la verdad yo quiero decirte Mario Banuchin que yo te admiro tanto gracias yo también habiendo salido de Venezuela con los problemas de Venezuela ahora que nos dices que tuviste un papá una mamá enferma y de esclerosis múltiple que es lo cuidé durante nueve años ir viendo cómo se marchitan ante tus ojos día a día llegar a Costa Rica triunfar en Costa Rica llegar a México triunfar en México llegar a Miami triunfar en Miami y ahora en Los Ángeles triunfar tanto que lo invitaron con todo pagado para que venga mi querido Andrés Tobar precisamente el productor de Sal y el Sol que lo adoro que lo invitó con el boleto pagado con comida con un lugar para quedarse bueno mi amor es que a nadie lo invitan así gracias yo creo que yo me siento feliz por ti mi corazón pero uno en la vida ¿verdad? y tú que me conoces hace bastante rato siempre he sido el mismo entonces yo creo que el tener buenos amigos te hace tener las puertas abiertas de todos los lugares siempre que no se te suba papi nosotros nos vamos a un corte pero ya volvemos compañero y bueno seguimos aquí con Mario Manucci acuérdense sus redes son Mario Manucci con Vecita con doble N con doble C puede usted preguntarle su carta astral preguntarle algunos tips a quien rezarle que para que pase cierta cosa y precisamente fíjate que Emilio Osorio el hijo de mi gran amado Juan Corio si alguien yo quiero en esta vida es a Juan además exitoso púchale creativo nunca se le acaban las ideas nunca se le acaba el éxito ¿sabes lo que pasa con Juan? que Juan vendió tortas en la puerta de televisión Juan fue luego le cargaba el necesidad y yo estuve en la novela en la familia con suerte tuve la oportunidad de estar 15 días exitosísimo que me invitó y bueno fue maravilloso trabajar con todo con Alicia como es Arac y una cantidad de gente que fue maravilloso ese momento y me acuerdo que Juan en unas escenas agarra y le dice al camarón eso no es así lo estás haciendo mal mira ven acá y agarra la cámara y lo hace entonces es que lo hizo todo de conocerle al medio todo él conoce como dice la práctica te hace perfecto el maestro practice makes perfecto y él practicó todo desde jalar los cables la iluminación hasta llegar a ser productor él conoce todo a él tú no le cuentas él te cuenta a ti y bueno y lo está enseñando a su hijo igual y Emilio Osorio llegó precisamente a los Kids Choices Awards con un look maravilloso con la camisa abierta con el pelo rubio que guapo que goce que goce ese muchacho además tiene todo todo además con ese papá que lo ama pero profundamente y su mamá la ama también profundamente porque esa señora bueno New York si alguien he oído hablar de las actrices y de amigas que es una madrasa la mejor es tan buena madre que le dijo a su hijo vete a vivir con tu papá ser feliz con tu papá les toca estar juntos si 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 no cualquiera esas peleas de yo me quedo a mi hijo y si tú quieres pues entonces le das y me das y te ella dijo yo no quiero nada yo quiero que tú seas feliz y Juan es una esposa tan 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 bonita Juan es un tipo próspero y es un tipo que te tú estás en una producción de él vas haces un capítulo lo que sea y al día siguiente en tu casa hay flores hay frutas hay vino hay queso y tú dices wow gracias por estar conmigo es un hombre muy agradecido y lo quiero él sabe como lo quiero él me llama todos los cumpleaños de verdad Juan y y fue una de las cosas más lindas apoyos que yo tuve en Televisa y ahorita viéndolo del hijo le deseo todo lo mejor del mundo porque sé que tiene atrás al mejor sácale sácale las cartas al hijo de Juan Osorio y Juan se me vuelve a casar es una cosa ya se casó no bueno pues es que al hijo de Juan Osorio mira caminando las cosas dicen que es novio de Carol Sevilla él nunca ha lo ha firmado Carol Sevilla la influencia la que salía en Yo Soy Luna enamorados escondidos por la noche o sea si está enamorado de Carol Sevilla ahora rápidamente se va a saber esa situación creo que lo van a van a terminar de una vez con el cuento se va a saber se acaba ese chisme y va a estar como bonito va a ser algo lindo ¿cómo es ella? ¿es rubia? no 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 es de pelo negro pero tuvo muchísimo éxito en una serie que hizo en la Argentina ella tiene millones de seguidores millones y va a ser una telenovela aquí está la de pelo negro pero se acordarán de mí en el mundo de ese muchacho viene una rubia que va a dar un giro de 180 grados pero ¿es rubia natural o a lo mejor Carol? no rubia rubia de esas rubias una rubia porque Carol tiene los ojos oscuros pero usa pupilentes azules pero no 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 viene una rubia después para la vida y para Juan vamos a ver a Juan se va a volver a casar es que Juan fíjate que tiene el corazón muy abierto la misma carta de sí firme que te salió a ti en tu concurso mira sí que sí se va a casar Juan es feliz mira claro que sí es que tiene una rubiecita y la va a poner a trabajar también aquí lo veo claro trabaja con él es una rubies bueno aquí me dice que viene a trabajar y aquí hay firma próximamente de cosas legales aquí está Juan y aquí está mira ahí está la pelirroja la noblicita ay bueno linda guapa muy guapa mi amor y ella dijo que ella si quiere todo yo te voy a decir una cosa si Juan con los amigos es de esa manera no me imagino lo que es que te corteje o sea no te debe bajar el cielo las estrellas junto y te pone una alfombra para que la reciba te debe envolver lo que hay ¿qué pasó con Edwin Luna mi querido Artenio? pues fíjate que le preguntaron porque en el reality show en el que está su esposa Kimberly y la casa de los famosos pues como que tuvo unos ciertos como acercamientos con sus compañeros ya ves que pues tuvo como unos roces y esto es lo que dice y lo que explica acerca de lo que todo el mundo dice que pues a lo mejor puede tener alguien algo con alguien más en la casa ¿no? a ver qué dice necesitaría ver el 24-7 para que vean todos los tiros de cámara yo vi otro tiro de cámara en el cual efectivamente se agacha y efectivamente pues hubo sí hubo un roce pero pues ¿qué puedo pensar? un roce y ya yo creo que ella es libre de ella ser con su persona su físico y todo lo que ella quiera yo no me casé con mi esposa para tenerla amarrada ni encerrada ni decirle qué hacer o no hacer yo la conocí y me gustó su manera de ser su manera de ser segura y demás así nos casamos y ella puede seguir haciendo lo que se le dé la gana ¿no? es lo que está diciendo pero pues bueno como dice tiene que estar 24 horas del día viendo el reality show para ver si lo está haciendo pero pues qué difícil pero qué bueno que dice que ella es libre ¿no? aunque su esposa fíjate que hacía mi marido yo le dije a él cuando lo conocí yo soy muy coqueta y voy a coquetear con todos y yo soy muy celosa apenas me aguanto yo con mis celos de lo que yo sufro no soporto que alguien me cele otro celo más y me suicido entonces le dije entonces lo tomas o lo dejas y lo tomó y no está así ¿va a seguir esa relación de Edwin Luna? vamos a ver va a seguir a lo mejor es puro show no pero ya dijo él yo así la conocí ¿qué? me parece que están jugando al reality están jugando al reality están jugando a la fama están jugando a las cosas hay medias mentiras medias mentiras medias cosas uno está regresando a las pantallas para que le pregunten y tal ¿y se quieren? sí 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 hay una fuerza grande de amor y cariño pero todo eso está según las cartas el tarot está arreglado porque fíjate que la mamá de Edwin Luna digo de de Kim Flores primero cuando le dijo a hace mucho tiempo a Edwin no te cases con mi hija imagínate que una madre le diga eso porque mi hija es de una descarada es una mala mujer es una bueno le dijo cosas que no me lo peor y menos de que una madre al día siguiente se casó ok así diciéndole ah no mira mira lo que yo la amo tuvieron una hija yo los veo a ellos felices y luego ella dijo yo quiero ser cantante y entonces él le dijo claro y yo te voy a ayudar y yo te voy a foguear y yo te voy a dar la oportunidad porque todo el mundo tiene derecho y ella se metió a este y sale la mamá de ella que había hablado de su propia y le había dicho Edwin no te cases y dice ese hombre está maltratando a mi hija yo lo sé porque yo la he visto con moretones yo nunca la he visto con moretones yo siempre la veo guapa y súper sexy y enseñando todo y bueno y y tú ves los ves felices él le pega no no le pega y por qué salió la amarrada no 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 pasa nada no hay nada aferrados los dos van a estar allí se quieren les va a ir increíble mira las dinámicas de las parejas son distintas en todos lados así como dices tú yo le dije tú le dijiste a su marido de esta manera es que yo voy a estar y así y él lo aceptó y hay un contrato hay un vamos a hacer un acuerdo un acuerdo oigan pero bueno yo tengo otro regalito y fíjense que si usted tiene una mascota no tiene novio no tiene hijo pero tiene un perrijo o una perri o un hijo mascota pues Eucanaba Healthy Extras nos está regalando un kit para mascotas que además te enseña cómo educarlo que es muy importante también deberían de hacer esos kits para las personas con hijos de aparte darte el kit y la comida y todo y todas las cositas divinas bueno pues si quieres Eucanaba Healthy Extras llámanos a 55 51 66 30405 55 51 66 30405 y bueno te damos para que consientas a tu mascota pues muchas gracias gracias a ti mi amor por la invitación gusto de conocerte gracias igualmente Mario gracias a mi preciosa producción que ahí está Jessica ahí está Pamela este ahí está todo nuestro equipo presencial que es buenísimo y yo los quiero muchísimo gracias Banuchi hermoso y antes de que nos vayamos y sobre todo gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos todos los días de lunes a domingo que nos digas qué va a pasar con México van a seguir estas lluvias los temblores mira se va a reelegir Andrés Manuel por favor ¿qué es lo que va a pasar con nuestro México? se va a reelegir Andrés Manuel vamos a ver ay Dios mío si se quiere reelegir en camino propuesta en camino es lo que me sale aquí ahora vamos a ver si se va a dar no hay una propuesta en camino y no se da no se va a reelegir no hay una propuesta para reelegir lo que no se da ok y en cuanto a la lluvia a las cosas de los días de corazón a eso no le puedo decir astrológicamente ¿verdad? que estamos con todos los planetas retrógrados y el próximo 23 de septiembre entra Mercurio en retrógrado para que el cielo entero esté retrógrado ¿y eso qué quiere decir? que vamos a pasar un tiempo bastante difícil viene como el cerrar de año con todo esto de la pandemia y este yo les digo el año 22 es el que va a estar mucho más tranquilo así que viene todavía un poquito de enseñanza pero ya falta poquito ya falta ojalá ay Mario gracias tan bello te amo gracias a Temio gracias a ustedes hasta mañana